En el canal de TGN Spanish Puedes bailar, puedes pasarlo bien Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Donde subo dos videos cada mes Por si no estas suscrito, para que te suscribas y no te los pierdas Os tengo un juego llamado My Legs Got Trabbit Es un juego de Stigmans, y los juegos de Stigmans siempre, siempre molan Seguro que si, o a lo mejor es el primer juego de Stigmans que nos mola A saber, vamos a darle a play Cuidese hospital, no no si si empezamos desde el principio Claro que si, quiero ver que pasa aquí No entiendo, quien soy, que hago Vale, estamos naciendo Creo que es nuestro nacimiento chicos Vale, que le han quitado las, me han quitado, me han quitado las piernas Por que me han quitado las piernas, no lo entiendo Tome doctor, ahi tiene las piernas del paciente Oye por favor, las necesito para andar y correr y esas cosas No las necesitas para nada, a la basura Fuera piernas Ok Yey, le hemos quitado las piernas Si, ahora hay que ponerle las otras piernas Eh, espera ¿Has metido eso en la caja medica? Me parece que las piernas eran para ponerlas de nuevo y hacer algo así Pero alguien se las ha llevado Y nos hemos quedado sin piernas Osea somos ahora mismo un Stigman que va solo con los brazos Aquí estoy Hola Que tal animatownes Mira Hey Hey Tómalo Mira como te bailo eh En el canal de TG en Spanish En el canal de TG en Spanish En el canal de TG en Spanish Puedes bailar, puedes pasarlo bien Y no se que puedo hacer Y no se que puedo hacer Vale puedo andar igualmente como deslizándome Hola Jejeje Que tal como va, estoy tranquilo eh, que tengo los brazos como el Enderman Así que para que quiero patas si puedo Toma Toma Puedo ir así con las manos Eh Vale, debo hacer como unas inflexiones Tómalo, tómalo Mira como te hago Como te hago la cama Oye pues mola Mola bastante Esperate que esto si que no se como funciona Ah que puedo como saltar No? Ay quité la tapa Quité la tapa, no se saltar Usa Ah vale si si Vale con el ratón y luego hacia la derecha Disculpen Que me he despertado ya Me puedo ir a casa Soy feliz así No quiero mis piernas Vale hemos salido del hospital eh Un agujero Será que en mi cabeza cabe? Pues no, parece que no cabe Hala pero que pedazo de impulso Hemos tomado Yipa Yo, yo Pensaba que era mas complicada esa parte Check point, quita caja, quita, 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 quita Quita las cajitas Que voy para la atención Guapale Veis? Para que quiero mis patas Si ahora soy mejor que antes No puedo subir? Upa Es como un muelle Vale Vale Pero No puedo subir mas no? Oh oh Vale perdón Pensaba que era mas facil Pero ahora me esta costando No llego No llego Disculpe A ver si me agarro aqui Exacto No Me pase Me pase Me pase de lanza Vale a ver Me agarro aqui vale? Plan Uy ya Si señor Y ahora de aqui aca Eso es Oye mola Me ha cambiado la cara o que pasa? Ah no es el sol vale Digo estoy triste o que me pasa? Entonces hay que usar los brazos como si fosen Pues son los muelles Que leyes Ostras tio No entiendo muy bien este salto eh? Yo Donde? Ah es abajo Jolín Es que no sabia donde era Vale es facil eso Y meto aqui la cabecita Eso perdón eh Me había despistado uno un poco Yo voy bajando Vamos cantando un poquito Yo voy bajando Las escaleras No tengo miedo Ni problemas Soy un stickman Un poco raro Pero me fio De mis brazos Soy fan de Slenderman Y el tiene brazos grandes Como yo Mira esta escalera No me da miedo Hemos hecho Hemos hecho el primer nivel Completo El hospital Pues mola Ahora toca htube system La cosa se pone peligrosa Un rap Soy un estigma Muy peligroso Tengo piernas pero soy amoroso Con estos brazos Si yo te agarro Verás que te puedo dar caricias de barro No eso no queda bien Vale eh ok Hay ratones y todo De momento parece un zombie Brains Brains Como abro esto Como leñes abro esta puerta Disculpen Como puedo abrir esta puerta Ah por arriba No me había fijado Es como que subir Yopa Zumba Zumba Arriba Arriba Si señora Mmm Que siniestro Que habrá por aquí Hello Este man raro ha llegado Oh una palanca A ver que pasa si hago Jejeje así Se habrá abierto algo no Ya para el lado izquierdo Esta trampilla Ya Pero bueno Bueno pues aún no han puesto Más cosas Como es un juego que está en desarrollo Pero muy original Este mes la verdad es que hemos visto dos juegos muy originales Los dos me han gustado Mucho pero que mucho mucho Si tanto como a mi te ha gustado a ti este juego Tocad el like, comentad lo que te ha parecido Y suscribirte al canal de TJ en Spanish para no perderte ningún video de los que subo Cada mes aquí Que os quiera mucho un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente Te de te Bye bye Custa